Queda abierta a partir de hoy la inscripción para los chiquitos de 6 meses a 2 años inclusive a través del Vacunate Buenos Aires. ¿Por qué los inscribimos de nuevo? Porque este es un segmento de población que nunca se ha vacunado. Mientras con todos los restantes tenemos vacuna libre, gratuita y federal en todo el esquema de vacunatorios, la novedad es que este segmento de población es la primera vez que se va a vacunar y es un segmento sobre el que hay que tomar algunos recaudos distintos por tratarse de bebés, muchos de ellos. Así que la idea es que se inscriban todos y todas las chicas y chicos de entre 6 meses y 2 años. Los turnos se van a dar tanto en los vacunatorios exclusivos de Vacunate como en vacunatorios del esquema de vacunación normal de la Provincia de Buenos Aires, municipales y provinciales. Es decir que luego va a llegar el turno en algún vacunatorio cercano, ya sea los específicos de Vacunate o del esquema de vacunación común. ¿Por qué? Porque también, como bien decía Nico, vamos a realizar un esfuerzo para reforzar el calendario de vacunación habitual que debido a la pandemia viene flojo. Así que necesitamos reforzarlo. Por eso también mandar a que se vacunen a donde están las demás vacunas y de esa manera poder completar y avanzar con el calendario de vacunación. Aquellos chicos y chicas de entre 3 y 4 años para darse el refuerzo después de los 4 meses. Hasta ahora no era posible por las vacunas que teníamos disponibles. Así que había ahí un segmento que no se había podido dar el refuerzo. Esto va a pasar en la primera quincena de agosto.